Hoy, cuando termine su reunión de hoy por la tarde de evaluación en Acapulco, ¿habrá informe o hasta mañana? No, mañana informamos, ya, viene todo el gabinete. ¿Pero no habrá hecho el expertino el día de hoy? Sí, gobierno. No, no, porque vamos a trabajar en la tarde, en la… bueno, en lo que se está haciendo y lo que vamos a presentar para informar a toda la gente. Este, aprovecho también para avisarles a los acapulqueños, también a la gente de Coyutla, de Coyuca, Coyuca de Benítez, porque hay también otro Coyuca en Guerrero, Coyuca de Catalán, sí, nada más que está en Tierra Caliente y ese está en la costa. Y también de San Marcos y de todos los municipios de la costa, Chica, la costa grande, de todo el plan. Mañana vamos a dar a conocer. ¿Hoy se suba vía aérea o vía aérea? Hoy, vía aérea. Estaba yo pensando, este… No. Este… No, ya se puede pasar. Eso también es importante. Este… Desde el primer día abrimos la autopista y ya se abrió también la libre. Estamos trabajando ahí y se están trabajando en las entradas de la costa grande, Acapulco, la libre. Y la de cuota. Se rompieron las dos. Pero creo que hoy ya quedan los pasos. Más tardar mañana. Ya comunicación, Ciudad de México, Acapulco, por la libre y la autopista. Y comunicación de la costa grande a la costa chica pasando por Acapulco. ¿A qué hora te da, Presidente? Al mediodía. Voy al mediodía. Voy con… Este… La Fuerza Aérea. Es a las cuatro. De cuatro de la tarde. Muy bien, nos vemos. ¿Mande? Hoy se reúnen empresarios de Acapulco, de Sumaya. Ah. Ellos no saben nada. No, pero creo que va a estar… Sí, y el secretario de Hacienda nuestro. O sea… Y economía, más que nada. Secretario de Economía. Nos vemos mañana. Gracias.